El constituyente, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, constituyente y también presidente de la Comisión de Economía de esta Asamblea, el profesor Aristóbulo Isturi. Compatriotas, presidenta y demás miembros de la Junta Directiva, compatriota Tarela Isami, vicepresidente ejecutivo, demás compatriotas del gabinete y que acompañaba al presidente, hermanos constituyentes, hermanos empresarios. Yo voy a comenzar por señalar que estamos en la responsabilidad de hacer un balance de lo que hemos transitado y echar las bases del futuro, echar las bases del camino que debemos transitar. Nosotros no partimos de cero. Yo quiero comenzar por recordar que la constitución del 61 dio un gran debate en materia económica y en el capítulo de Economía describe de manera clara el régimen socioeconómico y la función del Estado en la economía. Con la venia de la presidenta me voy a permitir leerlo. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población, fortalecer la soberanía económica del país garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza mediante la planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta. Allí está la descripción, el concepto de la economía y del papel del Estado. Yo invitaría a que hiciéramos un balance de esto. ¿Cuánto de estas orientaciones cumplió el Estado? ¿Y cuánto de estas orientaciones fueron incumplidas por el sector de la economía que está en el campo privado? Por eso no es un momento de pasar factura, es un momento de hacer un balance y reorientar el camino por donde debemos ir. Pero yo hago esa reflexión. Si nosotros vemos que estamos en una oportunidad y el presidente Maduro siempre nos recuerda lo que es una constitución primaria y una que es prácticamente derivada. Ahora, recordemos 1811, la constitución de 1811, los constituyentes, con la constitución de 1811 nace la república. Pero esa república se pierde en 1811. Y se sigue luchando y se conquista la de 1812 y también se pierde. Cuando Bolívar hace un balance, ¿por qué se pierde la república? Son muchas las causas. Pero una de ellas es que ningún país solo alcanza su independencia. Por eso Bolívar se vio obligado con la conquista de Guayana a convocar a la constitución de Angostura. Y hubo muchos cambios, pero uno de ellos es el nacimiento de la Gran Colombia para ir más allá de nuestra frontera en el proceso de liberar la patria. Por eso, el mismo Bolívar de la constitución de 1811 es el mismo Bolívar de la constitución de 1819. Pero necesitaba nuevos espacios, nuevos horizontes por donde transitar. Nosotros tenemos una constitución primaria que es la constitución del 99. La constitución de Hugo Chávez, de este pueblo. Y esta constitución es hora después de transitar 17 años del cual nos sentimos orgullosos y debemos sentirnos orgullosos. Nosotros priorizamos lo social. Este país, cuando llegó Chávez y aprobamos esta constitución, si no hubiésemos atendido la coyuntura de lo social, de la demanda social, no estaríamos aquí hoy. Nosotros estamos aquí hoy porque de 300 mil pensionados que teníamos, llegamos a 3 millones 200 mil pensionados. Nosotros estamos aquí hoy porque con un déficit de 3 millones de viviendas que tenía nuestro pueblo, ¿verdad? Bueno, 1 millón 630 mil viviendas ya están en manos del pueblo y seguimos trabajando. Nosotros estamos aquí hoy porque teníamos 300 mil estudiantes universitarios, íbamos rumbo a los 3 millones. Si no, en la lucha por el cupo, no tuviésemos la población juvenil que tiene el país hoy porque hubiese sido acribillada como era atacada en las calles. Entonces, yo quiero hacer estos señalamientos. Teníamos el 64% de pobreza y estamos en el 19%. Teníamos el 34% de pobreza extrema y estamos en el 4.5% de pobreza extrema. Vean ustedes, lo social, lo social. Si algo debemos en este balance sentirnos orgullosos es de los alcances de los indicadores sociales que nos llevaron de un país con un índice de desarrollo humano medio a un índice con un país de desarrollo humano alto. Este país, que es el menos desigual de la región, este país, los indicadores sociales nos hacen sentir orgullosos. Cuando aprobamos esta constitución, nosotros teníamos el desarrollo pleno de una economía rentista y petrolera. Hoy tenemos que hacer un balance. Y cuando hacemos el balance del económico, el presidente Maduro hizo ese balance y nos dijo, señores, hay un agotamiento real del modelo económico. Esa es la primera realidad. O sea, se agotó el modelo petrolero económico rentista. Que no quiere decir que se acabó el petróleo, ojo. Nosotros vamos a seguir siendo por muchos años un país petrolero. Pero a lo mejor el petróleo no va a tener el mismo peso en la economía que tuvo a través de la historia de Venezuela. Vamos a seguir siendo un país petrolero. Pero no vamos a poder seguir continuando con el rentismo como modelo económico. Se agotó el modelo económico. Y una reunión como esta, que tiene que ver con el diálogo empresarios y pueblo. La constituyente es el pueblo en asamblea. Y aquí estamos. Nosotros lo primero que tenemos que asumir en esta conversación y en este diálogo, en este encuentro de trabajo, porque esto es un taller, es que se agotó el modelo económico rentista. Está agotado. Ahora, el modelo económico rentista no se agotó en forma natural. Se agotó en un momento histórico que el país es víctima de una ofensiva imperialista y oligárquica en la cual, ¿verdad?, se está utilizando, se ha utilizado la guerra económica como un instrumento de lucha política. En el marco de una guerra simétrica de cuarta generación, donde no le disparan al presidente Maduro directamente, donde todos los disparos son hacia el pueblo más pobre, para que este pueblo, víctima del impacto de la guerra económica, reaccione contra el gobierno revolucionario y de al traste con el proceso de la revolución. El pueblo es que está recibiendo todo el impacto. Agotado el modelo en el marco de una guerra económica. Nosotros estamos obligados a construir un nuevo modelo económico en el marco de una guerra económica. Por eso, mis hermanos constituyentes, no estamos empezando en cero. El presidente Maduro señaló el camino. Cuando convocó, en su vocación de diálogo y su vocación de paz, porque es el presidente del diálogo, el presidente de la paz, el año pasado convocó a todo el empresariado. Yo mismo me encargué porque me dio esa tarea de convocarlo y invitarlo. Convocó a la oposición venezolana. Y ahí estaban sus, hasta último momento, sus puestos, lo saben ustedes, los que formaron parte del Consejo Nacional de Economía. Y un día el presidente, en el Teresa Carreño, creó el Consejo Nacional de Economía. Y son testigos que discutimos, propusimos y todo le llegaba al presidente. Y el presidente nos visitó muchas veces. Para que juntos, en el marco del concepto del papel del Estado en la economía y en el marco de una economía mixta, nosotros pudiéramos participar en la construcción del modelo. Y el presidente dio líneas. La creación del Consejo Nacional de Economía fue una de ellas. Y yo quiero decir, esta constituyente, yo propondría a mis hermanos constituyentes, que respaldemos al Consejo Nacional de Economía y que fortalezcamos la existencia del Consejo Nacional de Economía como instrumento para lo que vayamos a hacer en materia económica. Y luego el presidente no nos convocó y nos dijo así, ve a ver qué hacen, ¿no? El presidente nos dio un instrumento que es la agenda económica bolivariana, que reivindico hoy la agenda económica bolivariana. La agenda económica bolivariana contiene 15 motores de la economía. 15 motores y cada uno de los motores tiene que desarrollar las llamadas cadenas productivas, que debe concluir en el plan 50 que señaló el presidente. Cada motor debe trabajar en las cadenas productivas para lograr la producción de rubros de manera soberana. El plan 50 es que el presidente Maduro ha diseñado que si nosotros somos capaces de producir de manera soberana 50 rubros, esa es la tarea que tenemos. Porque aquí para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, el primer instrumento que tenemos es la producción. Y eso implica saltar de una economía rentista a una economía productiva. Pero que esté una economía dependiente, monoproductora, dependiendo de un solo producto que está afectado, no es así nada más. Cuando nosotros hablamos del agotamiento del modelo económico y hablamos de una guerra económica, nosotros estamos hablando del agotamiento de los precios del petróleo. No es lo mismo un petróleo a 100 dólares el barril que a 20 dólares. Nosotros estamos hablando del decreto del presidente Obama, que mucha gente no lo ve. Estamos hablando del decreto del presidente Obama, donde si el presidente Maduro hace un esfuerzo y tenemos 10 barcos cargados en Puerto Cabello de azúcar cruda, y hace un esfuerzo por los dólares y teniendo los dólares, no teniendo los dólares y teniendo los barcos, no tenemos el azúcar. Porque no hay cómo pagarlo por el bloqueo. Y nuestro pueblo en las colas sufriendo. Lo primero que tenemos que tener es que nuestro pueblo tenga claramente, amigo Chemen, la esperanza se construye con la verdad, la esperanza no se puede construir con la manipulación. Mientras manipulen y le hagan ver al pueblo, a través de todos los medios y la guerra mediática, que Maduro es responsable, Maduro ha hecho el esfuerzo, y aquí están los dólares y aquí están los barcos. Pero ahí están los imperialistas y están sus lacayos en Venezuela, que deben tener la responsabilidad del sacrificio que está pasando a nuestro pueblo. Y le corresponde a la Asamblea Constituyente en cada municipio jugar el papel político de clarificar a nuestro pueblo para que nuestro pueblo no sea manipulado. Nosotros en el marco hay un cerco financiero. El presidente hizo un esfuerzo por tener 18 millones de cajas para que a cada quien le llegara la caja y bajara el nivel a cada 20 días. Y buscó los dólares y las pagó. Para pagarla fue una tragedia. ¿Cómo pagarla? Por el bloqueo financiero. Por el bloqueo financiero. Eso está ahí presente en la economía. Y después que logramos pagarla, triangulando con países amigos, nos meten un bloqueo naviero. Aquí están los 600 contenedores, pero no se lo pueden llevar en un solo viaje. Se lo van a llevar de 100 en 100, cuando le dé la gana al imperialismo. Y nuestro pueblo tiene que saber eso, ¿verdad? Porque sólo así atornillamos la esperanza de nuestro pueblo y lo incorporamos en esta batalla. El dólar today, la inflación, la inflación es de Maduro o la inflación es de los imperialistas. La inflación es de Maduro o la inflación es de los lacayos oligarcas que son títeres del imperialismo apátrida para enfrentar a nuestro pueblo. ¿Quiénes son los responsables de la pérdida del poder adquisitivo? Maduro que ha aumentado el sueldo a los trabajadores o quienes vuelven el sueldo nada. Provocado, inducido, porque la inflación es inducida. Nadie puede justificar el monto de la política cambiaria en Venezuela. Nadie. Yo reto a que alguien me explique, pues, que me justifique la inflación en Venezuela. Que un dólar de 8 mil pase a 16 mil, a 20 mil, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no se explica sino por el imperialismo para buscar tumbar a Maduro y a cada con la revolución bolivariana. Es un instrumento político. ¿Cómo peleamos con ese instrumento político? Yo creo que es el debate que tenemos que dar a nosotros. Es parte del debate que debemos dar. El dólar today, la pelusa. El año pasado, los estudios econométricos señalaban que el 75% de la inflación en Venezuela era inducida. Hoy, yo no tengo las cifras, no voy a hablar irresponsablemente, pero estoy seguro que es más del 75%. Hoy, el efecto inducido de la inflación es mayor al del año pasado. De eso sí estoy seguro. Y aquí hubo, y lo demostramos, acaparamiento. Aquí hubo desabastecimiento inducido. Solo con el método de la presentación. Todos esos elementos tienen que ver con la guerra económica. El riesgo país. Yo comenzaba con unos señores banqueros ayer, antiayer. Y me decían, es inexplicable que Venezuela que ha saldado la deuda, ha sido puntual en el pago de la deuda. Venezuela tenga el nivel de riesgo país que tiene Zimbabue. ¿Quién me explica eso, pues? Que alguien nos explique por qué el riesgo país en Venezuela es el mismo de Zimbabue, cuando Venezuela nunca ha dejado de pagar la deuda. Y no solo que no ha dejado de pagar la deuda, sino que tiene la mayor reserva petrolera del mundo. Y que seguro va a ser el segundo en el oro, seguro. Y las reservas de gas. Ese país que paga su deuda, y cuando pagamos la deuda no es cualquier cómica, cuando pagamos la deuda estamos afectando la inversión en lo social y la inversión en el pueblo. Ha sido puntual, puntual, el presidente Maduro y el gobierno bolivariano. ¿Por qué el riesgo país? Porque las calificadoras pertenecen a los grandes centros financieros internacionales y la utilizan como un instrumento político para tumbar a Maduro. ¿Sí o no? Ese es lo que tenemos que clarificar. Por eso, no nos podemos quedar simplemente si agotó el modelo económico rentista. En el marco de una guerra económica, ¿y qué significa la guerra económica? Significa el agotamiento del precio del petróleo. Y cuando se baja el precio del petróleo, se baja inducido también. Porque los métodos que utilizan son métodos contra la natura, van contra la humanidad. Pero Estados Unidos lo hace para ir contra Rusia y contra Venezuela. Y contra Rusia porque es el principal productor de OPEP y contra Venezuela porque viene liderizando la política en el seno de la OPEP. Y por eso el acuerdo petrolero, como lo dijo nuestra presidenta, es fundamental y es obra del presidente Nicolás Maduro. Parte de esta política económica. También, hermanos, la construcción del modelo, ¿verdad? Nos dirigieron parte de la guerra económica donde más le duele al pueblo. Primero a los alimentos. La guerra económica. Golpeó los alimentos, golpeó la comida y la sigue golpeando. Porque ellos tienen una filosofía política imperialista alimentada por Henry Kissinger que se la aplicaron a Allende. Ellos dicen, si quiere tener el control de los pueblos, controla de la comida. Si quiere controlar a las naciones, controla de la energía. Y si quiere controlar al mundo, controla el dinero. Por eso la dictadura del dólar. Por eso usted puede tener muchos bolívares, pero para salir de aquí necesita dólar. Y si no tiene los dólares, ve a ver qué hace con sus bolívares. solamente valen en Venezuela. Y así controlan al mundo. Y controlan a los pueblos con el petróleo, con el gas. Y controlan a la gente con la comida. Y por eso golpean la comida, por eso el acaparamiento. Por eso nunca el pueblo ha distribuido los alimentos. La distribución de los alimentos en la colonia la tuvo la compañía guiscuscoana, porque era el imperio español. Hoy, la polar. Porque es la burguesía venezolana que sigue insistiendo. Y ahí Maduro fue creativo y creó un instrumento que ojalá lo valoremos y ojalá lo terminemos de desarrollar, que es el CLAP. El instrumento, un sistema popular de distribución y producción de alimentos controlado por el pueblo de manera autónoma. Vean ustedes, Maduro con el Consejo Nacional de Economía nos entregó un instrumento, la agenda económica bolivariana, los 15 motores, las cadenas productivas y el Plan 50. Nosotros en la economía comunal, recuerdo, habló Willy, era el viceministro de Economía Comunal, nos fuimos producto por producto y hay un producto que le ofrecemos, la arepa soberana. Sembramos nuestro maíz, hacemos con tecnólogos las máquinas, ¿verdad? preparamos nuestro y lo distribuyen los CLAP. Es decir, una arepa soberana producida por el pueblo. Así tenemos que tener 50 productos y los más importantes. Y yo invito a los empresarios a que trabajemos así en esa línea que dio el presidente Maduro de los modelos económicos. Luego vimos que los 15 motores estaban afectados por el acaparamiento, no el acaparamiento del que acapara una paca para revenderla, por el bachaqueo, no por el bachaqueo lo que compro una paca de harina para vender kilito por kilito, sino que hay bachaqueo corporativo, hay acaparamiento corporativo, había el manejo de los puertos y el control de los puertos. Tuvo que poner el presidente autoridad única en los puertos porque veíamos que aquí se importaba y no llegaba al pueblo las importaciones y no era para revender las importaciones aquí en un bachaqueo corporativo. Porque vimos que las cosas salían del puerto y no llegaban a la gente porque vimos que muchas empresas producían y los productos se iban a las islas del Caribe y a Colombia y no llegaban al pueblo los productos. Todo eso es parte del debate y que lo fuimos combatiendo y el presidente Maduro creó la GEMAS, la gran misión de abastecimiento soberano con nuestras fuerzas armadas una vez más al servicio y al lado del pueblo. La GEMAS es un instrumento valioso y yo ratifico hoy la GEMAS debemos ratificarla y fortalecerla y seguir trabajando con la GEMAS. Luego nosotros vimos ¿verdad? que no basta sino que tiene que llegar el producto directamente a la gente directamente por eso es que él crea Maduro los CLAP yo decía en estos días los CLAP tenemos que darle el rango constitucional al CLAP y me decía un amigo ¿a ustedes van a meter la bolsa en la constitución? yo le digo no, los CLAP no son una bolsa los CLAP son un sistema de abastecimiento de distribución y producción controlado por el pueblo con el jefe de calle el jefe de familia el jefe de cuadra el jefe del barrio el jefe de torre el líder de piso casa por casa y que ojalá distribuyéramos así pronto lo tendremos que hacer los alimentos los medicamentos medicamentos urgentes a las enfermedades crónicas y así a las madres parturientas el CLAP materno vean ese sistema tenemos que darle al rango constitucional muy importante hay que fortalecerlo y seguirlo consolidando nos dimos cuenta que cuando aplicábamos sanciones e íbamos a una empresa que estaba acaparando que estaba achateando nada hacíamos con tomar la empresa si no la podemos dirigir y no la podemos producir es fundamental mis hermanos trabajadores Willy y todos los trabajadores que están aquí muy importante que retomemos los CPT al CPT hay que darle rango constitucional rango constitucional si a mi me ponen a escoger hoy entre un sindicato y un CPT y tengo que escoger uno de los dos yo me quedo con el CPT porque lo prioritario es lo económico y lo CPT es para que de verdad la clase obrera juegue su papel fundamental en la economía no solamente que sepa cuánto debe ganar que tiene necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo pero tenemos que conocer los procesos productivos cuáles son los insumos de dónde vienen cuánto se gasta cuál es la estructura de costo porque si nos toca manejar esa empresa tenemos que estar en capacidad de manejar la empresa y no ser un simple funcionario trabajador que cumple un horario tenemos que saber cómo se distribuye dónde se distribuye cómo se le llega cuál es la estructura de costo los consejos productivos de trabajadores tienen que tener rango constitucional eso es parte del económico entonces el presidente Maduro no dio sólo el modelo mira nos dio la GEMAS los CLAP los CPT y yo creo que esta asamblea constituyente debe ratificar todos los componentes de ese modelo presentado por el presidente Maduro hoy tenemos la asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente debe crear un modelo económico productivo ¿verdad? pero además ese modelo económico productivo el presidente lo ha llamado que ser productivo en una era post petrolera en una era post rentista y el rentismo no sólo es económico lo grave del rentismo es que es una cultura una cultura fíjense que la yo les pongo un solo ejemplo cerrando el año pasado en diciembre cuando estábamos cerrando el consejo económico nos vino una escasez de harina para las ayacas porque era diciembre atacaron y golpearon la ayaca golpearon la ayaca pero había más maíz amarillo que maíz blanco más maíz amarillo que maíz blanco y la gente sentía una escasez porque no había maíz blanco yo le dije yo nunca he visto una ayaca blanca ¿por qué no hacemos la ayaca con maíz amarillo? la gente compra maíz blanco y compra onoto para pintar la masa y no hace la ayaca con el maíz amarillo es un problema económico es un problema cultural hagamos la ayaca con el maíz amarillo si tenemos maíz amarillo pero eso se constituye en un problema eso es parte de la cultura rentista luego nosotros tenemos que ver un modelo económico productivo post petrolero post rentista en el marco de un modelo nosotros no somos un gobierno no nosotros somos una revolución y tenemos un proyecto de país que es de largo aliento que es de largo alcance que no es un proyecto para un periodo presidencial y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en el marco de ese modelo Chávez no solamente nos devolvió la patria sino que nos dio un modelo y nos dio un proyecto no dijo así al socialismo que el socialismo no es para que cojan miedo socialismo es igualdad solidaridad justicia social y amor al prójimo los valores lo que determina las relaciones sociales en una sociedad son los valores de la gente ningún ser humano vive solo aislado vive en comunidad y la manera de comunicarse con los demás y de relacionarse lo determinan sus valores no es lo mismo si yo soy individualista que si pienso en la igualdad no es lo mismo si yo soy individualista que si pienso en la solidaridad no es lo mismo si yo soy un consumista si soy un creador un creativo un productivo son los valores los que determinan la sociedad por eso las revoluciones son revoluciones culturales toda revolución es una revolución cultural y esta no es también esa vean ustedes en el marco del plan de la patria que nos dio Chávez nosotros tenemos que crear un modelo productivo ¿verdad? en el marco de la independencia que debemos preservarla como la primera objetivo histórico lo primero es que tenemos que ser dueños de nuestra propia riqueza y controlar nuestra propia riqueza empresas mixtas si yo la quiero discutíamos allá en la refinería en Puerto la Cruz y defendemos las empresas mixtas es más nos convienen las empresas mixtas pero esa empresa debe tener una mayoría accionaria que la tenga el país el control y vamos con quien sea y vamos mixto ser dueño de nuestra riqueza la independencia la construcción del socialismo la gente se asusta eliminan la propiedad me van a quitar no el socialismo es que podamos satisfacer las necesidades materiales de nuestro pueblo eso debe ser lo primero toda producción debe pensar en la necesidad de la gente y no en mí para enriquecerme esa es la diferencia entre un empresario patriota nacionalista que ame la patria que ame a su país y un empresario que no le importa la patria y hasta tiene que venderla la vende y si tiene que entregarla la entrega luego tenemos la construcción de la venezuela potencia todas las potencialidades que tenemos vamos a transformarla pues vamos a transformar toda nuestra materia prima en un producto elaborado nosotros mismos y finalmente la preservación del planeta y que vamos a producir para un mundo mantener un mundo pluripolar un mundo multicéntrico no es lo mismo que depender de un solo eje todo eso es importante que tareas tenemos y termino con estas tareas y voy con lo que decían los compatriotas nosotros hoy si estuviésemos en situación normal nos podríamos dedicar solo a construir el modelo económico pero nosotros tenemos un problema coyuntural que es la guerra económica entonces son dos líneas de trabajo dos dos Chémen lo planteaba la esperanza depende de eso las expectativas están ahí es las acciones coyunturales hay que construir un plan de la coyuntura que enfrenta la guerra económica y eso tiene que ver con defender el poder adquisitivo de la gente tiene que ver con enfrentar el dólar tiene que ver con enfrentar el dólar today tiene que ver con enfrentar el bloqueo tiene que ver con fortalecer las relaciones bilaterales con otros países eso tiene que ver ¿verdad? con el riesgo país clarificarlo en la instancia internacional un gran debate que tenemos que dar tenemos que enfrentar la coyuntura y al mismo tiempo estamos obligados a construir ¿verdad? el nuevo modelo económico creo que son las dos tareas y esa tiene un gran objetivo trabajar políticamente al mismo tiempo manteniendo la esperanza de nuestro pueblo trabajándole con la verdad desenmascarando a los apátridas y a los enemigos de la patria tiene una tarea política en manos constituyentes que es mantener la esperanza y tiene una tarea económica que es construir el modelo y enfrentar la guerra económica que viva la patria muchas gracias palabras del primer vicepresidente de la asamblea nacional aclarando las tareas que a partir de ahora inicia los integrantes y miembros de la asamblea nacional constituyente para superar el modelo rentista avanzar hacia un modelo económico